La saga de Harry Potter es muy conocida a nivel mundial, lo que elevó también la fama de sus protagonistas, siendo recordados como los grandes magos del cine. Sin embargo, habría uno de los actores de la saga que tendría un pronto y trágico final, y todo justo mientras grababa una de las películas del mago. Si quieres saber de esta triste historia no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. La historia de Robert Knox es breve pero intensa. El joven de 18 años era un actor británico que había sido elegido para interpretar a Marcus Belby en la película Harry Potter y el Príncipe Mestizo, pero también fue contratado para repetir su papel en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. El joven actor había nacido en 1989 en Londres, y desde pequeño siempre le gustó la actuación, y cuando tenía 5 años acudió a su primer casting. El joven inició su carrera en el mundo artístico con un papel secundario en el drama policíaco de Bill en el 2000. Knox continuó su corta trayectoria como actor en la serie de televisión Confía en mí, soy un adolescente, el mismo El silencio de las almejas, Josh y esta navidad. Y así el actor, a pesar de su corta edad, tenía un importante currículo y esperaba dar el salto en el mundo del cine. En 2007 la oportunidad le llegó y lo convocaron para interpretar al estudiante Marcus Belby en la sexta película de la popular saga Harry Potter. Al director de las últimas películas, David Jets, le gustó tanto la interpretación de Knox como Marcus, que decidió contratarlo para la siguiente película, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Sin embargo, cuando el actor se encontrara en las últimas semanas de grabación de Harry Potter y el príncipe mestizo, el joven estaba muy feliz y decidió salir a divertirse junto a su hermano y sus amigos a un reconocido club de Londres, pero la noche no terminaría bien para él. El hermano menor de Robert había tenido un enfrentamiento la semana anterior, en el mismo sitio, con Carl Bichot, un joven lundinense de 21 años. El viernes 24 de mayo de 2007, el agresor se presentó en la puerta del bar con dos cuchillos de cocina y amenazó a Knox y sus amigos. Según el cantinero del bar, Robert salió y le dijo a Bichot, Acto seguido, Carl Bichot arremetió contra Robert Knox y lo apuñaló varias veces en el pecho hasta dejarlo inmóvil. Las personas que acompañaban al actor intervinieron rápidamente y algunos resultaron heridos por el agresor. Lastimosamente, las heridas de Knox eran fatales y moriría en el lugar de los hechos. Bichot, por otra parte, fue declarado culpable de asesinato el 24 de marzo de 2009 y recibió cadena perpetua con un mínimo de 20 años antes de ser considerado para libertad condicional. La policía informó que no mostró arrepentimiento por el crimen y afirmó que estaba siendo atacado por ser negro. Mientras tanto, la película sería dedicada al joven actor. Si el video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro, suscríbete al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.